¿Qué es la productividad de los diputados? Que se tuvo en la mesa compromiso por Sinaloa, de tal manera que siento que estamos bien y lo digo porque en estos días nosotros acabamos de aprobar las tablas catatrales de los 18 municipios, estamos en la ley de ingresos de los 18 municipios y estamos discutiendo el presupuesto de ingresos. Entonces aquí no hay pausa, aquí se trabaja todos los días y estamos contentos porque hay productos, la gente hoy quiere productos, eso es lo más importante y es por ello que quisimos dar un primer informe de labores como grupo parlamentario del partido sinaloense, que la gente se dé cuenta, que se dé cuenta de lo que estamos haciendo, que la gente nos califique, que la gente nos haga críticas constructivas. Con la finalidad de nosotros de ser posible, bueno, yo creo que se puede hacer mejor las cosas.